Seguimos con más de Noticias Telemicro. Tras la denuncia del ex procurador Jean Alain Rodríguez de que implicados en el caso de Brecht quieren asesinarlo, algunos de los encartados arremetieron contra el ex representante del Ministerio Público, al que incluso calificaron de perverso, cobarde y canalla. Conectamos en directo con nuestra compañera Maylen Reyes para que nos amplíe. Adelante Maylen, te escuchamos, buenas noches. Buenas noches, Jean Alain Rodríguez hizo la denuncia mediante una carta enviada al presidente Luis Abinader, donde señala a Ángel Rondón como la persona que quiere eliminarlo. Mientras a Rondón le sorprende la denuncia para el expresidente del Senado e implicado en el caso de Brecht, Andrés Bautista, el funcionario del pasado gobierno está lleno de miedo, y no precisamente porque quieran atentar contra su vida. Está pidiendo protección al presidente Abinader, al mismo, ¿qué quiere que yo imputara? Al mismo, ¿qué quiere que yo imputara? Está pidiendo protección. Jean Alain es el perverso de los perversos. Por eso hoy está lleno de miedo. Pero no es miedo porque le vayan a hacer físicamente nada. Es miedo porque él sabe que tiene que purgar las vagabunderías y los daños y las maldades que hizo. En tanto, Víctor Díaz Orrúa dijo que Rodríguez no debe de sentirse amenazado por ninguno de los implicados. Que a él lo están investigando por todos los actos de corrupción que hizo. Y también puede que tenga miedo por todos los narcotraficantes que él protegió. Encartados manifestaron que Rodríguez elaboró un expediente infundado para hacer daño a los implicados en el caso Odebrecht. Con esta información retorno al set de noticias. Muchísimas gracias, Mayle.